Se realizó un recorrido de trabajo con el presidente municipal de Tezontepec de Aldama, Santiago Hernández Cerón, autoridades municipales y delegado de presas para reconocer los posibles espacios con que cuenta el municipio para el proyecto de la construcción de una nueva sucursal del Banco del Bienestar. El presidente municipal, Santiago Hernández Cerón, en compañía del ingeniero Luis Eduardo Durán Laguna, director regional de programas para el desarrollo, región 6 de Tula de Allende, de la Secretaría del Bienestar, autoridades municipales y delegado de presas realizaron un recorrido de inspección en busca de constatar los requerimientos necesarios para el proyecto de la construcción del Banco del Bienestar. Con este proyecto se busca acercar los programas sociales y apoyos del gobierno de México de manera directa a las y los tezontepenses, lo que implicaría también mayor desarrollo para las comunidades. Entre los servicios del Banco del Bienestar no solo están las becas y los apoyos sociales. Ahí se pueden hacer pagos de teléfono o luz y hasta hay productos para empresas. Su misión es crear una banca ética y social para hacer efectivo el derecho de acceso al desarrollo, a la inclusión económica, social y financiera, así como garantizar el acceso a los apoyos, pensiones y becas constitucionales, entre otros servicios. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que durante su administración tiene previsto construir 2.700 sucursales en beneficio de 25 millones de familias. Los servicios del Banco del Bienestar para las personas son cuenta de ahorro, nómina, débito e infantil, permite al cliente disponer de su dinero en cualquier momento, ideal para hacer frente a imprevistos y administrar gastos, programas de ahorro para la vivienda, microseguros de vida, compra-venta de dólares, pago de servicios como teléfono, luz y agua, retiros en cajero, beca de educación básica, programa de mejoramiento urbano, beca de educación media superior, jóvenes construyendo el futuro, programa nacional de reconstrucción, ayuda a sembrando vida, pensión para adultos mayores, pensión para el bienestar para las personas con discapacidad. Estos son los servicios para empresas. Se ofrecen servicios tales como servicios fiduciarios, recepción de pagos, dispersión de recursos, microseguros de empresas, entre otros. CODES, documento que puede ser adquirido, tanto por personas físicas como morales, con el fin de pagar premios por sorteos, rifas, promociones o concursos. VIDES, los VIDES o billetes de depósito son instrumentos para constituir garantías en efectivo a disposición de autoridades judiciales o administrativas. Servicios fiduciarios. El Banco del Bienestar es una institución autorizada para proporcionar servicios fiduciarios atendiendo dichas operaciones con la eficacia y eficiencia necesarias. Recepción de pagos. Podrán recibir el pago de servicios diversos como teléfono, luz, agua, seguros, contratación de servicios de asistencia, entre otros, así como el pago para créditos otorgados. Dispersión de recursos. Entrega de recursos mediante abono en cuenta o en efectivo por cuenta de una institución contratante a sus beneficiarios a través de sucursales y de la red puntos de acceso a servicios financieros. Programa de crédito de segundo piso. Desde 2010, el Banco del Bienestar lleva a cabo operaciones de financiamiento con base en el mandato de la ley de la institución. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.